En un instante veremos el reporte de nuestra compañera de trabajo Nora Mamani en la Ciudad del Alto porque al parecer desde el próximo martes será inminente el incremento del transporte o los pasajes del transporte público. Los choferes de la Ciudad del Alto han confirmado que a partir de este próximo martes elevarán sus tarifas en 0.50 centavos en el centro urbano de esta ciudad. En este caso el pasaje que costaba un boliviano es a 1.50, vale decir en el perímetro central de la Ceja ya que los en este caso los pasando las extrancas, los puntos en este caso de referencia están pagando los 1.50, me imagino que la población no tiene por qué alarmarse porque están pagando ya 1.50, solamente se está pidiendo la nivelación en el perímetro central de la Ceja a aquellos que estaban pagando en un boliviano. Sin embargo habría que esperar si tienen un consenso con las juntas vecinales y con el gobierno municipal de la Ciudad del Alto. En el informe Gerardo Lluís Copoma con las cámaras de Genzi López.